La reina Isabel II de Inglaterra, de 92 años, marcó este jueves otro hito histórico al poner por primera vez. Una publicación en Instagram, con motivo de una visita al Museo de Ciencia de Londres. La soberana británica que llegó al trono en 1952 tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI tocó la pantalla de un iPad. Para compartir en la red social la imagen de una carta, en poder de los archivos reales, escrita en 1843. Por el matemático Charles Babás y dirigida a la reina Victoria y su marido, el príncipe Alberto. En la misiva, Babás hablaba sobre una máquina analítica, que hacía cálculos con tarjetas perforadas y tenía unidad de memoria. La reina se llevó los aplausos de los asistentes al museo al compartir su comentario en la cuenta de Instagram de la familia. Real y firmarlo como, Isabel R, la R por Regina, reina en latín. En la carta, Baggett le dijo a la reina Victoria y al príncipe Alberto sobre su invención, la máquina analítica, sobre la cual los primeros algoritmos fueron creados. Por Ada Loflas, matemática, una hija de Lord Byron, poeta, hoy tengo el placer de conocer las iniciativas de codificación informática. De los niños y me parece apropiado que publique este comentario en Instagram en el Museo de Ciencia, que durante mucho tiempo ha defendido la tecnología, la innovación y ha inspirado la próxima generación de inventores. La cuenta de Instagram de la familia Real fue lanzada en 2013 y actualmente tiene 4,6 millones de seguidores. En 2014, la soberana marcó otro hito en el mundo de las redes sociales al colgar su primer tuit en la cuenta de la familia Real, también desde el Museo de Ciencia.